Música Eres melodía que me inspira a seguir Tratar de conquistarte solamente pienso en ti En tu manera de ser, me vuelves loco mujer Dime que puedo hacer, como yo quiero tener Siempre soñé, con tu querer La vida entera, te la apuntato Amo tu tacto, amo tus ojos, amo tus manos Soy tan feliz, al lado de ti, un éxtasis Me provocas tus mordidas, me alborotan Un beso tuyo, me lleva a la gloria Es tan extraño, parece un sueño Estoy dopado en el corazón, nena te extraño mucho Regresa por favor, sé que te quiero y que te tengo Más estas 72 horas sin ti, siento que muero No hay consuelo, te ha robado mi pensamiento Tú que eres sabia, tú que eres diosa Amplaca mi quietud y regálame una noche hermosa Y solo eres tú, y solamente tú Quiero besarte amore, debajo del cielo azul Eres melodía que me inspira a seguir Tratar de conquistarte, solamente pienso en ti En tu manera de ser, me vuelves loco mujer Dime que puedo hacer, como yo quiero tener Tú no olvidar de tu sonrisa y tus ojos color de miel Ese movimiento de caderas que hace mi cuerpo estremecer Mi mente se encuentra en blanco, cuando tu siluetas y se apartas de mi lado Esperando una llamada para decirte que te amo Quiero que seas mi guión y para siempre ser tu amo Ya no puedo estar un minuto más en ti Necesito el calor de tus besos para sonreír Haces como paso, todos los días enteros Lloro este new life, mandado desde el cielo Yo te estoy sincero, solo un deseo Que seas la mujer con la que compartan mis sueños Eres cariñosa, tu cuerpo es excitante Tu figura sé que pierda mi cabeza al instante No tengo diamantes ni mucho que darte Pero tengo mucho amor para entregarte